Innova Diseño, rotulación, serigrafía, vestuario laboral, ropa deportiva, diseño gráfico, vinilos decorativos, impresión digital de gran formato. Innova Diseño, le ofrecemos soluciones integrales a sus necesidades de comunicación visual. ¿Aún no conoces Bustier? La tienda de referencia en vestidos de fiesta y eventos para brillar en cualquier ocasión. También puedes encontrar la colección de novia Demetrio Soria Esposa 2019, una colección versátil y natural a precios asequibles y además una selección outlet renovada de manera habitual en la que encontrarás lo mejor para tu boda y al mejor precio. Ven a visitarnos a Calle Comuneros de Castilla número 4. 40 proyectos han solicitado la Cátedra de Innovación de Caja Rural. El presidente de la entidad financiera, Carlos Martínez, y la responsable de la cátedra, Blanca García, han dado cuenta de las novedades de la edición 2019 en la que se han aprobado 16 proyectos. Todos recibirán 1.000 euros salvo uno, que por su calado tendrá una inversión de 3.000 euros. Que además ha sido merecedora también para el alumno concretamente, Félix Gonzalo Ibrahim, tutelado por el profesor de Godos, de la ayuda de 3.000 euros al mejor proyecto de investigación. Y bueno, como me imagino que os interesará saber la temática, pues es una investigación que se centra en evaluar el potencial de cepas autóctonas de microalgas en la provincia de Soria para la depuración de agabugas residuales, urbanas, agropecuarias e industriales. Qué duda cabe que es un proyecto que tiene mucho recorrido, que tiene un gran desarrollo y bueno, pues que de cuyos hallazgos seguro que se pueden adoptar medidas interesantes. Otro de los proyectos ha recibido tres becas debido a su envergadura y carácter multidisciplinar. Todos ellos se presentarán en noviembre de 2019 en la Semana de la Ciencia de Castilla y León. El presidente de Caja Rural afirma que si sigue el buen ritmo de solicitudes, aumentará la partida presupuestaria de la entidad para esta cátedra. Que me parece que le dije que nunca escatimaríamos esfuerzos siempre que la demanda fuese clara, concisa, contundente, de que hay gente con inquietud, si habrá más dotación. Y si alguna broma, que les pelearía entre ellos para que el que más luche y brille o demande proyectos sugerentes, pues habrá que dedicarlo. Y luego no nos engañemos. La caja siempre depende de sus socios. Cuanto más socios, más actividad. Cuanto más actividad, más negocio. Y cuanto más beneficio, más dinero que va a retornar a la sociedad. Y como estamos en ese camino, yo estoy convencido que ya este año va a haber un mejor ejercicio, más dinero para destinarlo a ese retorno que tantas veces, repito, de beneficios hacia la sociedad soriana. Según indicaba Blanca García, de momento se han comprometido ya 28.000 de los 30.000 euros destinados a la cátedra. Señala que es una suerte contar con Caja Rural para recibir financiación para la investigación. Es una convocatoria de la que me siento especialmente orgullosa porque nos está ayudando muchísimo en la universidad a que despunte la investigación entre los jóvenes, a que los jóvenes empiecen a interesarse. Esas becas que se les dan les han servido para que en muchos casos hayan decidido desarrollar de una manera más profunda la investigación, conocerla. Y bueno, pues podemos decir con muchísimo orgullo que fruto de esta iniciativa se han iniciado ya dos tesis doctorales. Gracias.